118 ¿Cómo se van a arreglar con el chavo? MKX MKX 1506 Estamos aquí con una camioneta de Comisión Federal de Electricidad a ver si se van a arreglar con el joven que aquí en el pueblo de la división de Jesús Acatitla y Santa Cruz de Chachalco aquí está con el número N76,864 se hacen los ofendidos, se hacen los desentendidos cuando los jovencitos venían aquí con sus perros y atropellaron a los perros entonces este caballero, ¿cómo se va a arreglar con el joven? ¿le va a dar algo por el perro o por lo menos una disculpa? ¿cómo se va a arreglar? tenemos aquí a los jóvenes, traían dos perritos y es una división, una calle muy angosta, una división que tienen que tener precaución y atropellaron al perro aquí de estos chavitos el perro se encuentra ya ahí tirado lo atropellaron aparte es una base de unas combis donde bajan jóvenes y niños de la escuela y aquí abajito en esta esquina está el kinder no manejan con precaución estos dos individuos y si no se arreglan ahorita con el joven los subo y los quemo en denuncias ciudadanas ¿sí? porque como es posible que todavía se hacen los desentendidos en vez de una disculpa y como oye joven disculpa, como nos arreglamos yo los quemo y los subo es un perro, ahora si es un niño ya les dije el número de la camioneta el número de la camioneta de estos dos canijos que están aquí en la división de Jesús Acatitla y Techachalco N7-68-64 Comisión Federal de Electricidad como son chavitos se ponen todavía dignos ¿no? ¿cómo se va a arreglar joven con los muchachos, con los jovencitos los niños que traían a sus perros y los mataste? sea uno, dos o tres entonces si te matas a un niño, dos o tres son los mismos y ya sean los desentendidos ni una disculpa ni nada aquí en la esquina está un kinder ¿cómo te vas a arreglar con el joven? aquí arréglate con el joven o te subo a denuncias no te arreglas con el joven, los subo y los denuncio ahí está para que vean su educación de estas dos personas que trabajan en Comisión Federal ya vieron sus caras, los estoy grabando 76-8-64 todavía están los cabrones y los chamaquitos no les dice nada ¿no? pendejos estos